Hola mis chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Me veis como en el vídeo anterior y es porque estoy aprovechando el tiempo y grabando dos vídeos a la vez. Entonces, bueno, pues paso de cambiarme y todas esas cosas. Hoy vengo a hablaros de productos terminados. No sé ya por cuál número vamos, pero aquí traigo otra tanda de ellos. Así que si queréis saber cuáles tengo que enseñaros, seguid viendo este vídeo. En esta ocasión sí traigo los productos diferenciados. Tengo cuidado corporal, cuidado capilar, aceites o... sí, aceites, vamos a dejarlo ahí. Cuidado facial y unos cuantos baños. Así que vamos a empezar por los aceites. Son aceites que repito, repito y repito. Entonces, bueno, pues se trata del aceite de coco, que veis el envase un poco chunido, un poco chungo, porque lo metí en el microondas abierto, por supuesto, es decir, así. Pero no me acordé de que se calentaba tanto que, bueno, que se terminó derritiendo. Así que le quedaba un poquito así y lo he pasado a un botecito de cristal, pero pronto lo terminaré y ya tengo su repuesto. Así que, por supuesto, repetiré. No he repetido exactamente con este de Mercadona, porque, bueno, voy variando así de aceite. Y en este caso, pues quería probar otro y he cogido otro. Pero deciros que el de Mercadona también va muy bien, al menos a mí me ha funcionado muy bien. Es el primer bote que tengo de Mercadona, tras dos años que he estado repitiendo con el de Vitacoco. Y bueno, pues eso, que me ha ido bien. Así que, perfecto. Y sale a unos 4 euros, que creo que está bastante bien. Con otro que repito mucho es con el aceite de almendra. En este caso, lo compré en la feria de muestras de armilla, en Fermasa, en un stand que había por allí con productos de belleza. Y, bueno, este es aceite de almendra dulce puro, prensado en frío. Me ha ido bien, se me ha terminado pronto, porque lo suelo utilizar, pues como casi todos los aceites. Para el pelo, para hidratar el cuerpo tras la ducha, para hacerme mascarilla, para el pelo, etc. También el aceite de almendra lo utilizo mucho para desmaquillarme los ojos, porque así también hidrato las pestañas y se me caen menos y me nacen más fuertes. Así que os lo recomiendo mucho y, por supuesto, ya tengo otro en su lugar. Otro con el que también repito, como veis, los aceites son indispensables en mi estantería, es con el de jojoba. El de jojoba o jojoba es un aceite que yo utilizo para el rostro. De hecho, es el único que me aplico en la cara, porque es el único que no me crea granito. Al ser no comedogénico, pues va súper bien para las pieles mixtas grasas. Y os lo recomiendo mucho. Yo lo utilizo dos veces a la semana. Me lo aplico con un poquito de gel de aloe vera. Son tips que os doy para así que penetre un poco mejor y se absorba más rápido. Este lo compré en la página web de Jabonarium. Y bueno, tengo otro en su lugar. De el mismo tamaño, porque creo que así me cunde un poquito más gastarlo y no se me pone malo. Bueno, paso con productitos de cuidado capilar. Y os enseño que he terminado el tratamiento completo de fase 3. Es un tratamiento para la caída del pelo y además nos ayuda con el cuidado de la uña y el cuidado de la piel. Y bueno, pues aunque veis dos cajas, me tomé tres. Y bueno, la última ya os la enseñé en un producto exterminado anterior, porque bueno, se me pasó y la eché en vez de esperarme para ya hablaros completamente del tratamiento completo, digamos. Como os digo, es para la piel, que dice que está más sana y nutrida, el cabello más fuerte y flexible y las uñas más fuertes y resistentes. Cada cajita trae 20 cápsulas, perdón, 30, que iba por decir 30, he dicho 20. 30 cápsulas, que bueno, pues está muy bien, a mí me ha ido genial. De hecho, me he notado el pelo más fuerte, que no se me cae tanto como otros años. Y las uñas, pues... Súper bien, qué os voy a decir. Ahora se me parten y noto que las uñas están fuertes y no se me parten a capas, digamos. Pero bueno, mi trabajo, pues al final, queramos o no, pues siempre se me va a terminar partiendo, si las tengo larguitas. Pero la verdad es que muy bien. Así que el próximo año, si no me cojo el doriflén, seguramente repita con este. Más cositas. Pues ya que hablamos de aceite y esas cosas, como anteriormente, os enseño esta mascarilla capilar, que me la cogí en Primark. Y estaba creo que a 1,50€, si no recuerdo más. Es de aceite de coco. Y bueno, pues nos la tenemos que aplicar en el pelo, dando así como un pequeño masaje en el cuero cabelludo y tal. Y dejarla actuar durante 10 minutos. La verdad es que, bueno, como mascarilla para después de lavar el pelo, bien. Porque bueno, yo me la apliqué como normalmente, me aplico el aceite de coco, que es aplicándomelo antes de lavarme el pelo, como normalmente hago. Y esperando, pues a lo mejor, media hora, una hora. Y bueno, me hace el mismo efecto que si me aplico una mascarilla normal, de así de supermercado. Así que bueno, la recomiendo porque está bien. Por 1,50€, pues vale la pena al menos probarlo. Una mascarilla que también os enseño es esta, de Tesoro de Miel de Original Remedy de Garnier. Y bueno, la he terminado. Ya sabéis que tenía productos de Garnier por los proyectos de la página Tren en los que he participado. Y bueno, esta no me ha gustado demasiado, la verdad. Con ella no voy a repetir porque no me daba la hidratación que yo busco en una mascarilla. Se me quedaba corta. Así que no la voy a volver a coger. Pero bueno, si tenéis el pelo no tan seco como yo, pues posiblemente sí que os sirva. Y paso a dos champús. Estos dos de aquí. Este es de Sbarcoff. Y este es de Original Remedy también de Garnier. Era otro de los productos de un proyecto en el que fui seleccionada. Este es el de aceite de aguacate y manteca de karité. Se supone que es para cabello rebelde, difícil de controlar. La verdad que con el frizz y esas cosas sí que funciona. Porque la verdad a mí ahora mismo me solían salir pelitos por aquí que siempre los tenía de punta. Y la verdad es que ahora mismo no los tengo y por esa parte bien. Son productos que huelen súper bien y que bueno, como un champú así diario de uso normal, pues sí que está bien. Y bueno, hidratar, pues no es que me hidrate mucho, pero bueno. La verdad es que no está mal, pero no voy a repetir tampoco con él. Y este sí que me hidrataba bastante más. Es para cabello seco. Es el Gleas Hair Repair con queratina líquida. Y bueno, es un complejo de ingredientes. Se supone que tiene 19 ingredientes. Dice que reparación profunda, suavidad y brillo. Y bueno, ya sabemos. Este tipo de champú, pues es un poco relativo. Eso de suavidad, hidratación, reparación, etc. Pero al menos sí que es cierto que las puntas, pues bastante bien. Es decir, que no las tenía ásperas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues parece que sí que ha funcionado. Y bueno, se puede encontrar en cualquier supermercado, superficie grande de hipermercados y estas cosas, ¿no? Pasamos a cuidado corporal. Y os enseño dos productos que no me han gustado y que por eso, bueno, van a la basura. Porque realmente no me han hecho nada. Esto es una crema para el cuerpo que personalmente el olor me parecía súper desagradable. Y es por eso que no voy a seguir con ella. Creo que está por aquí. Es decir, que vamos, que usarla la he usado y oportunidades le he dado. Pero no. Lo siento, pero no. Venía en un pack de, si sois de Granada, de las perfumerías Ana Pilar. Es de la marca Guilón Paris y se llama Diamant. Así que bueno, pues esto se va a la basura. Porque como a mí no me gusta, pues no se lo voy a dar a nadie que una cosa que a mí no me gusta. Esto está prácticamente sin utilizar. Es un exfoliante corporal también de la misma marca y de la misma gama que la Body Lotion que os he enseñado. Y bueno, esto es prácticamente plástico, como yo digo. Porque vamos, son microesferas. No se ven nada. Es decir, que no se notan nada en la piel cuando te da el exfoliante. Y ya sabéis que a mí este tipo de exfoliantes no me gustan porque no se nota. Porque parece que no te hace nada. Entonces, yo aplicarme un producto que no me hace nada, pues sinceramente, pues no me lo aplico. Así que, por eso se va donde se va. Más cositas. Os enseño este gel de aquí, que es gel shampoo. Es dos en uno. Es de Iberrocher. Y es el Monoi de Tahiti. Y se supone, como veis aquí, Lagoon Gel y Body Wash. O sea que sirve tanto para el pelo como para el cuerpo. Yo para el pelo, pues no os puedo decir porque no lo he utilizado. Pero sí que lo hemos utilizado como gel de baño. Y a mí personalmente me ha gustado mucho porque te dejaba suavito el cuerpo, la piel. Y además, olía súper bien. Vamos, dejaba un aroma tan dulce en el ambiente del baño, que a mí personalmente, nada más que por eso, merece la pena comprarlo. Y bueno, como veis, el liquidito es azul, así que genial. Y creo que salía por unos 3,50, que tampoco está tan mal. Bueno, esto lo he metido en cuidado corporal porque realmente es cuidado corporal. Femenino, pero cuidado corporal. Se trata de este gel íntimo, que es el Chili. Ya os enseñé anteriormente otro bote, por lo que este es el segundo que utilizo. Venía con un desodorante. Y bueno, pues los desodorantes los gasté hace ya tiempo. Y el gel, pues la verdad es que me ha gustado mucho porque además da esa sensación de frescura. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Y se supone, bueno, no sé exactamente, sí, que contrarresta los olores. Es decir, que encima de todo nos previene de olores malos, ¿no? De olores fuertes y todas esas cositas. Así que está súper bien. Y bueno, son 3 euros que yo los doy besados porque van genial. Además, también nos ayuda a que no... a prevenir picores y todas estas cositas. Que la verdad es que para las chicas nos viene genial. Os saco este desodorante que me ha gustado porque tiene un aroma sutil pero agradable a flores. Así huele como a floral. Y no tiene alcohol. Es de la marca Ifaunia. Es que huele muy bien. Me recuerda mucho al tropical de... De... ¿Cómo se llamaba? El tropical de... de Rexona creo que era. Y este es el Fashion. Al tropical o al Fashion, creo que es. Fashion que es así como rosita pero es de Rexona. Es también en rolón. Y bueno, pues este nos dice que tiene 24 horas de protección. Y he de decir que a mí me protege súper bien. Es decir, que no me saca olores a cierta... A cierta... A cierta hora. Es decir, que a lo mejor me puedo tirar 5 o 6 horas con él sin aplicarme. Y vamos, que me protege muy bien. Además, me lo he llevado también al trabajo aplicado. Y después de 8 horas, súper bien. Ni olores ni nada de nada. Así que me protege muy muy bien. Y ya que os hablo de higiene íntima, pues os enseño que voy a desechar ya esta copa menstrual. Esta es la primera que yo tuve. O sea, que la tuve ya hace como 4 años o cosas así. Y bueno, se supone que se pueden tener hasta 5 años. Es decir, que duran 5 años. Es la media de duración de este tipo de cosas. Pero yo la voy a desechar ya porque, bueno, tiene un color feo ya de tanto usarla y esterilizarla y todas estas cosas. Que ya digo, mira, me compro otra y finiquito. Y bueno, pues que me gusta mucho. Que yo sin la copa menstrual ya no sé vivir. Porque ya no compro compresas, simplemente compro salva-slip y por si acaso. Vamos, que me los pongo por si hubiera algún escape. Pero es cierto que me va súper bien y que se ahorra bastante dinero. Porque las compresas, queramos o no, y los tampas, pues tenemos que comprarlos prácticamente todos los meses o cada 2-3 semanas. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Pues la copa menstrual me ha salvado la vida porque yo era de tampones y, madre mía, me compraba tampones, pues mucho, ¿no? Entonces, pues la verdad es que va muy bien y si no la habéis utilizado todavía, os la recomiendo. Porque no os vaya a arrepentir, ya lo veréis. Más cositas de cuidado corporal. Enseño este jabón que es de neutrógena. Yo no lo he utilizado para el cuerpo, pero se supone que es un jabón sólido para el cuerpo. Yo lo he utilizado pues como tocador, es decir, para lavarnos las manos, para las brochas, para las esponjas. Y he de decir que de 10. Dejaba las esponjas y las brochas intactas, vamos, súper limpitas y con un agradable aroma así como a cremita. La verdad es que es muy bien. Y no es del típico, no es el típico jabón que te reseca, ¿vale? Es un tipo dab, que tiene así como cremita o como una especie de hidratante, una gente así hidratante y súper bien. Un clásico, un clásico, os voy a enseñar que es la lata azul de Nivea. La de toda la vida, que yo la utilizo mucho porque sí que es cierto que del roce, a lo mejor así de los sujetadores o así del sudor y tal, pues se me crean algunos eczema y eso. Y me va muy bien. Y además, bueno, para hidratar el cuerpo, los pies, las manos, el contorno de los ojos a veces, pues vamos. Bueno, que es un básico en casa y siempre la tenemos. Así que, si no este formato, que normalmente es el que cogemos, pues el pequeñito porque nos venga en algún pack que compremos o algo. Pero siempre la tenemos y la recomiendo mucho. Nos vamos al cuidado facial. Y bueno, esto lo he metido en cuidado facial porque no tenía en otra categoría donde meterlo. Tengo ya el repuesto ahí, ¿vale? Son los cotonetes de Primark de maquillaje, ¿vale? Especiales, pues eso, para rectificar a lo mejor la rayita del delineado o cualquier sombrita que se nos haya ido o el pintalabios. En fin, que va muy bien. Y por un euro creo que tiene 80, ¿vale? Tiene 80 y van súper bien. Ya es la tercera o cuarta vez que repito y seguiré repitiendo. Segunda vez que repito con este producto de aquí. Bueno, este fue el primero, pero vaya que tengo otro en uso. Y es la veñula que yo la utilizo para desmaquillar súper, súper bien las pestañas. Me encanta. Y este es el tamaño pequeño. Ahora cuando termine el que estoy utilizando, que también es pequeño, me voy a coger el grande. Porque es que ya me lo estoy bebiendo que madre mía. Y bueno, esta es la blanca, que es la única que tiene tratamiento, ¿vale? Hay de más colores, como podéis ver. Y creo que... Uy. Como podéis ver, hay de más colores, como os decía. Pero la única que tiene así tratamiento para fortalecer las pestañas y ayudarnos a hidratarlas es la blanca, ¿vale? Así que os la recomiendo mucho. Viene así, viene con una especie de palito que nos ayuda a aplicarla. Aunque yo la aplico con bastoncillos de los oídos. ¿Vale? Es este de aquí. Es un palito normal para aplicárnosla. Pero yo ya os digo que no la utilizo. Que la utilizo pues directamente con un bastoncillo. Ya os enseñaré, porque tengo pendiente hacer el vídeo de mi rutina de noche y de día. Entonces ya os enseñaré pues eso, como la utilizo y tal. Os enseño, bueno, esto lo he enseñado mil veces, así que lo voy a pasar. Es la crema de noche, de noche no, de día. Con factor de protección 10 de Love Nature. Esta es de alfalfa y péptido Q10, ¿vale? De Oriflame. Que se supone que es para pieles de mayores de 30 años. Y a mi madre le va muy bien, repite cada vez que viene en oferta con ella, así que es genial. Os enseño, esto sí que sí, un serum. Este es el de vitaminas y revitalizante. Dice que contiene complejos concentrados de vitaminas y que sirve para rostro, cuello y escote. Bueno, ni fu ni fa. No me ha hecho gran cosa en la piel, era como una especie de agüita. Que bueno, te la aplicaba así como a toquecitos. Y bueno, pues antes de la crema, pues bien. Pero ya os digo, no he visto ningún resultado que diga... ¡Uuuh! No. Sin más. Es como si me aplicara agua en el rostro y ya está. Cremita de leche de cabra de noche. Ya la he terminado. La veía así en naranja porque al final le apliqué unas gotitas de aceite esencial de naranja. No sé, me dio por ahí para aplicarle también un poquito más de tratamiento. Pero muy bien. Me ha ido bien. Sí que es cierto que es muy, muy, muy untuosa y se te queda como una película así como aceitosa. Pero luego se absorbe bien. Es decir, hay que dejarla como unos minutitos que se absorba. Y una vez que se absorbe, pues eso, hidrata la piel bien. No me causaba granito. Pero sí que es cierto que es para las pieles secas y maduras. ¿Vale? Entonces, bueno, me la he terminado y eso porque me la regalaron hace ya unos meses. Y bueno, pues la he terminado ahora. La que sí me ha gustado mucho ha sido esta que es de Oriflame. Ya quedan unas cuantas cositas. Esta es de Oriflame y es la Moisturizing Day Cream con multivitaminas, con complejo multivitamínico y extracto de albaricoque. Tengo que decir que huele al albaricoque que te mueres. Y es un color bastante agradable que a mí personalmente me encanta. Como podéis ver, la he rebañado. No queda absolutamente nada. Me encantaba para antes de maquillarme. Porque era una cremita que te la aplicaba en el rostro y se absorbía bastante rápido. Entonces, a la hora de maquillarte, pues automáticamente podías maquillarte y listo. Pero, a pesar de absorberse tan rápido y ser así como ligerita, pues te hidrataba bastante la piel. Y a mí me ha gustado muchísimo. Esto de aquí son unas muestrecitas que me dio Lourdes de perfumería Yasmira de un contorno de ojos, que es el microgel concentrado, a ver, es un concentrado hidratante con ácido hialurónico más 3D. En fin, es el de Colistar hidroactiva. En fin, este de aquí. Se supone que tiene como una especie de metal en la puntita que nos ayuda a descongestionar la zona. Yo lo vi, lo entiendas, ¿vale? Que me lo enseñó y tal. Pero es el que estoy utilizando ahora. Estoy ya casi para terminarlo. Esas 3 muestrecitas. Y la verdad es que hidrata bastante bien. Sí que es cierto que le cuesta un poquito absorberse. Pero es tipo gel. Y bueno, pues no está mal. Huele muy bien. Eso sí, huele como a orquídea. Y huele súper bien. Una cosita que sí me ha encantado y que tengo pendiente comprarme. Es esta loción que es de Everlink Biocosmetics. Que me lo dio Mónica cuando fui a hacerme el láser en el rostro. Me vio que tenía mucho acné por esta zona, como un brote. Y me dijo, venga, te lo doy, lo usa y ya me cuenta. En dos semanas se me quedó la zona lisa. Pero chicos, lisa. Y yo aluciné. Es la loción hidroglobal Forte. ¿Vale? Es la Forte Plus. Uy, se ha caído. Así que bueno, yo la verdad es que me ha encantado y la quiero coger. Ácido y alurónico en gel. Bueno, sí, es como agua, digamos. Es como una especie de serum. Son muestras, ¿vale? La verdad es que por la mañana me lo aplicaba y tenía el rostro hidratado hasta por la noche que me aplicaba mi tratamiento nocturno. Y la verdad es que sí que me ha gustado. Pero de momento no me lo voy a coger porque bueno, tengo pendiente probar otras cosas antes. Pero lo que sí me ha llamado mucho la atención y es posible que vea lo que vale y todo eso en el tamaño real es este. Es una crema pero es ácido glicólico. Es ácido glicólico puro pero en vez de en líquido, en crema. Y me lo aplico todas las noches porque este producto hay que aplicarlo sí o sí por la noche y me está yendo muy bien, la verdad. Lo que hace es como una especie de peeling en la piel pero a la vez no la hidrata. Y la verdad es que muy bien, muy, 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 muy bien. Esto de aquí la he utilizado dos veces aunque como veis es una monodosis. Es una mascarilla de Granada y lo que nos dice es que ilumina, hidrata y calma. Y la verdad es que sí, que deja la piel bastante bien. Bueno, es la típica pues eso de algodón, te la pones media horita o cosas así, se absorbe el producto. Es decir, la piel coge el producto y bueno pues la verdad es que muy bien. Cuando te retiras la máscara, te da unos toquecitos para que se vaya absorbiendo, terminando de absorber en lo que te queda en el rostro. Y te deja el rostro pues sí que es verdad que es muy como luminoso pero a la vez nada tirante. Y bueno, yo creo que ese tipo de mascarillas casi todas hacen lo mismo. Así que bueno, qué más os digo. Es una pasta de dientes sin más. Esta es de supermercados Día de la marca Bonté y es el Bifluor Anticaries Antiplaca y que refuerza el esmalte dental. Y bueno, la verdad es que es la segunda o tercera vez que repito, repetimos con ella. Y bueno, por un euro la verdad es que está bastante bien. Y ya por último, bueno pues os enseño una fragancia que he terminado, que esta en concreto es la de Kenzo Amour, pero es una imitación exacta, ¿vale? Pero exactísima, que bueno, que es super bien, que me encanta como huele. Y es que no sé si os la enseñé ya o no, porque es que como tenía el bote justo en la caja de terminado y no lo cogí, pero creo recordar que anteriormente ya os la había enseñado y es el mismo bote. Así que la dejo por aquí y la quito de en medio. Y esto me queda todavía, pero bueno, el bote este ya lo voy a tirar porque lo he echado en uno de estos que va así, ¿vale? Que es un tarrito que pone el algodón encima y lo impregna directamente. Y creo que se utiliza menos producto que si utilizamos el algodón directamente desde este bote porque se desparrama casi todo. Entonces pues lo depoté y lo puse en ese formato que es más cómodo también y va mejor. Y bueno, este quita esmalte de faunia en la caña de España porque te pones el algodón encima de la uña presionando unos segundos y luego haces movimientos así laterales y se quita el esmalte que tengas super bien. Este es la caña, la verdad es que me va super bien porque nos ponemos el algodón en la uña presionando unos segundos y luego hacemos movimientos así laterales sin esforzarnos demasiado. Y la verdad es que sale el esmalte super bien, no hace falta batallar demasiado con la uña ni nada por el estilo. Y la verdad es que muy muy bien. Y bueno, pues esto sería todo lo que tenía que enseñaros de productos terminados. Sé que es un vídeo de media hora, pero la verdad es que ya no lo hago tan seguido. Entonces, bueno, pues son productos de a lo mejor un mes y medio o un par de meses. Así que bueno, espero que no se os haya hecho eterno, que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besote enorme. ¡Chao!